Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una vez más su emisión del programa Médico de Cabecera, esta mañana de viernes 17 de noviembre de 2017, ya se nos está acabando este año, el frío ya se siente, entonces en casita hay que cubrirse, ya sabe el médico de cabecera siempre preocupado en la salud de todos ustedes, traemos temas muy agradables de importancia para que estén atentos al cuidado de su salud. El teléfono en el estudio 205-6300 para que estén en contacto con nosotros, de igual manera 951-117-3981 que es celular para que siempre estén en contacto con nosotros, síganos también en redes sociales en el Facebook, MPM Televisión Oaxaca, siempre manténgase en contacto con nosotros que traemos los mejores temas de salud para ustedes. De esta manera damos inicio, pasemos a la consulta del día. En esta semana celebramos el Día Internacional de la Diabetes, específicamente el día 14, desgraciadamente somos a nivel mundial, creo que no es la marca agradable, pero somos de los primeros en obesidad a nivel mundial, la diabetes está muy presente en toda nuestra población y aún se hayan hecho campañas, estos valores desgraciadamente no ceden, el día de hoy vamos a tocar este tema desde un punto de vista muy importante que todos lo necesitamos y es nutrirnos, todos comemos pero desgraciadamente no nos nutrimos y es lo que nos está llevando a que las personas estemos gorditos, la diabetes, el azúcar esté muy presente en nosotros y pues desgraciadamente los hospitales, los médicos siguen, siguen sumando cifras referentes al tema de diabetes. Está con nosotros el día de hoy la licenciada de nutrición Wendy Hernández Santos. Wendy, muy buen día. Hola, buenos días Michelle, pues sí vamos a estar hoy hablando acerca de la diabetes, ¿por qué? Porque es una enfermedad en la cual, como bien dices, México está ocupando los primeros lugares a nivel internacional en este padecimiento, entonces es algo muy frecuente, aproximadamente el 70% de la población mexicana está en riesgo de padecer esta enfermedad. La enfermedad es muy común y realmente es una enfermedad que se puede prevenir de manera muy sencilla y pues de este tema vamos a hablar, ¿no? Vamos a comentarles qué pueden hacer ustedes para prevenir padecer diabetes y si ustedes están padeciendo diabetes, vamos a comentar algunos mitos acerca del tratamiento. Así es, desgraciadamente, lo coloquial o lo que se maneja es que a veces hasta por un susto la persona llega a desencadenar ese tipo de lesión y pues desgraciadamente no lo es así, son situaciones que nos van llevando a lo largo de la vida desde pequeñitos. Si el niño, el factor de herencia como tú lo sabes juega un papel muy importante en donde si el niño tiene a sus papás que presentan la enfermedad, es muy probable que vaya a desarrollarla también. Pero comentabas con un médico en el sentido de que por qué va a desarrollar esa enfermedad, porque son los mismos hábitos que se transmiten de los papás al niño. En este caso la nutrición, la ingesta de alimentos es muy muy importante, que tú como nutrióloga es lo que nos vienes a narrar el día de hoy. Así es, bien, este estás comentando. Hay muchos mitos acerca de por qué medio diabetes justo justifican hacer, justifican que padecen diabetes porque tuvieron un susto muy fuerte, un coraje, entonces esa es la causa. Pero realmente no es así. Nosotros necesitamos tener una exposición de mucho tiempo de malos hábitos, malos hábitos de alimentación. Se encuentran tres factores, tres o cuatro factores relacionados de manera directa con la diabetes. Como bien dices, la carga genética es un factor importante. Nosotros o todos conocemos un familiar que padece diabetes. O a veces decimos, bueno, ¿de qué falleció tu abuelo paterno, tu abuelo materno? Y dicen diabetes, un ataque al corazón. Hay una estrecha relación también con diabetes y ataques al corazón. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos predisponen a padecer diabetes? Ya que no es un susto, son malos hábitos de alimentación. Uno, en esos malos hábitos de alimentación, por lo regular está muy relacionado el consumo en exceso de azúcares. Ahorita la población mexicana ha optado por elegir otros alimentos, alimentos que vienen empacados, alimentos que son muy fáciles de adquirir. Hemos cambiado nuestra alimentación. Eso ha influido muchísimo en que México ahorita tenga muchos problemas en cuestión de salud. Otro factor muy importante es que las personas no están realizando actividad física. Están consumiendo mucha energía en exceso en una comida muy corta. Es decir, tal vez un refresco, tal vez un jugo, tal vez unas galletas. Ese tipo de comidas contienen mucha energía, en especial azúcar. Entonces, si consumimos muchos de estos alimentos y no realizamos actividad física, no desgastamos este tipo de energía, nos predisponemos a padecer sobrepeso u obesidad. Y estas enfermedades se relacionan de manera muy directa con el diagnóstico de diabetes. Otro tipo de factor muy importante a la hora de padecer diabetes es no tener horarios establecidos. Muchas personas no desayunan, a veces no cenan. Entonces, este tipo de acciones repercuten en nuestro cuerpo y nos predisponen a que nosotros, a la larga, no vamos a padecer diabetes tal vez en un año, pero en un periodo largo de 5 años, 10 años, nosotros padecemos diabetes. Pero, ¿por qué se dice que se diagnosticó cuando te dio un susto? Se dice eso porque los síntomas para detectar que nosotros tenemos diabetes no son específicos. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que el cuerpo nos está dando una señal. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas? Por ejemplo, exceso de hambre. Entonces, tú a veces dices, ay, pues tengo mucha hambre. ¿Qué voy a hacer? Voy a comer. Y esa es la única solución. No comienzan a pensar o a escuchar su cuerpo y decir, ¿qué estará pasando? Porque si antes, si hace una semana comía normalmente una cantidad, porque ahora le incremento de manera radical. Otro síntoma que igual es muy inespecífico es que muchas veces tendemos a ir mucho a orinar, tendemos a ir mucho al baño. Entonces, las personas dicen, bueno, qué raro, no he tomado agua y estoy yendo al baño, ¿no? Entonces, hay personas que ni siquiera se dan cuenta de esta acción, de que están yendo seguido al baño, y pues no entienden ese punto que el cuerpo les está diciendo, alerta. Otro síntoma es que nosotros también tenemos mucha sed. Entonces, también las personas han de decir, bueno, hoy, el día de hoy tengo muchísima sed, la solución es tomar agua. Tomar agua, voy al baño. Entonces, yo creo que por eso estoy yendo mucho al baño. Entonces, si se dan cuenta, los síntomas son muy comunes, son muy inespecíficos, que también se presentan en otro tipo de enfermedades o de factores de riesgo, como la deshidratación. Entonces, las personas no se dan cuenta hasta que pasó un momento en el cual la diabetes ya está en el cuerpo, es cuando nosotros nos damos cuenta por qué se hace un diagnóstico. Acudimos al médico porque bajamos de peso, porque nos sentimos cansados, porque nos pusimos pálidos, nos dio un bajón de energía. Entonces, nos preocupamos y cuando estamos en ese momento decimos, ¿qué está pasando? Sí, desgraciadamente lo que tú comentas es lo que pasa. Esas son las situaciones que a todas las personas les está sucediendo, en el sentido de que los niveles de glucosa se elevan, por lo que tú comentas. La cuestión de la alimentación, creo que la mayoría de las familias mexicanas pueden poner un refresco de cola a la mesa en lugar de hacer agua de fruta o ingerir otro tipo de bebida nutritiva y lo primero que va es un refresco de cola o de cualquier otro sabor, pero a final de cuentas es un refresco que aparte de no nutrir, va a generar que esos niveles estén descompensados y la familia completa, no nada más el papá o la mamá es la que va a sufrir este tipo de situaciones. Así es, como tú lo dices, hemos contraído o bueno, nosotros nos hemos adaptado a hábitos nuevos, hemos incluido en nuestra dieta como canasta básica ahora sí, alimentos como el refresco. En la actualidad, México a nivel mundial es el primer consumidor de refresco. Los mexicanos mínimo tienen que consumir un refresco al día, entonces consumir un refresco al día contiene aproximadamente 12 cucharadas de azúcar, entonces nosotros tenemos permitido a lo mucho uno o dos, los cuales también la azúcar va incluida en otros alimentos, encontramos alimentos que contienen azúcar de manera natural como son las frutas, como son los cereales, entonces si hacemos un recuento de todos los alimentos, más el azúcar que contiene un refresco, y a veces no es solo un refresco, también es el jugo en la mañana, también es unas galletas, porque tal vez no me dio tiempo de desayunar, entonces mi desayuno fue un jugo y unas galletas, o tal vez fue comida frita, entonces este tipo de hábitos que la mayoría de los mexicanos se está adaptando ha influido muchísimo en que nosotros seamos el país ahorita más enfermo a nivel mundial. Como bien dices, esta cuestión va en cuestión de roles de familia. Ahorita los niños, bueno, aparte de que México es el primer consumidor en refresco, ahorita también está siendo primer lugar en obesidad infantil. Se presenta un panorama muy triste, porque la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, entonces mientras va pasando el tiempo, la enfermedad va teniendo daños o va repercutiendo en nuestro cuerpo, no tiene cura. La única forma de que nosotros podamos sobrellevar la diabetes y tener una calidad de vida y un estilo de vida saludable es apegándose al tratamiento y pues siguiendo las recomendaciones que son muy sencillas. Entonces, ahorita, pues México es primer lugar en obesidad infantil y estos hábitos de los niños vienen directamente de los padres. ¿Por qué? Porque los padres son también quienes están consumiendo refresco, quienes no están haciendo actividad física, quienes no cuidan ni su alimentación ni la de ellos. ¿Por qué? Porque también la demanda de tiempo por trabajo también ha influido muchísimo. Ahorita también, los grupos en riesgo, nosotros por estar en ciudad pensamos que estamos en riesgo y que en las comunidades indígenas estas enfermedades no se presentan, pero resulta que la diabetes se relaciona también con falta de información, con un sector educativo ahorita un poco bajo. ¿Por qué? Porque las televisoras están contribuyendo mucho, los están llenando de comerciales, les están dando información errónea y les están dando el alimento, como son los refrescos, de manera muy accesible. Entonces, la gente está enfermando y no sabe también por qué. Ellos a veces dicen, si yo hubiera sabido que el refresco era malo, no lo hubiera consumido. Así es, desgraciadamente, ya que sucede esto en la familia, es donde se empiezan a dar cuenta de todos los errores que se han ido cometiendo y lo que ha desencadenado de alguna manera es que toda la familia esté propensa a tener factores muy elevados de glucosa y que siempre es un problema drástico porque muchas de las ocasiones el mismo paciente a veces tiene propenso a que le amputen una parte del cuerpo producto de esa descompensación o muchas situaciones que son las que se van presentando, que los medicamentos, el costo. Es cierto que hay muchos sistemas de salud que están apoyando a estos muchos programas para el apoyo de la diabetes, pero desgraciadamente no se ha hecho lo necesario para bajar estos valores. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para seguir hablando de este tema importante de lo que es diabetes y la nutrición.